No tengas miedo, Él volverá. Al levantarnos, Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá. Al levantarnos, Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Él volverá allá en las nubes, a levantar todo aquel que le fue fiel. Gracias.